Un partido Brasil vs Brasil, imagino que tiene que ser muy guapo eso de manejarse a él mismo Y bueno, la verdad, viendo el partido, Neymar tiene Brasil con la equipación amarilla y Adam con la equipación azul Y si os dais cuenta, jugaba muy bien Neymar, fijaos aquí esta ocasión que tiene Adam Fíjate como la saca ahí bajo palos Neymar, un poco más y marca Adam Pero a Neymar se le veía muy contento, evidentemente todo esto es publicidad, imagino que a Neymar le dejarán ganar Básicamente por temas promocionales, fíjate aquí el gol que marca Y me hace gracia porque Neymar se va con los amigos a celebrarlo, fijaos Me he querido callar para que escuchara la celebración de fondo, ha estado gracioso, ha estado gracioso el tema de Neymar, las cosas como son Y bueno, como digo, estamos viendo imágenes muy buenas de PS, imágenes que a mi personalmente me hacen, digamos, decir que nos podemos encontrar ante un fantástico juego Fijaos aquí la entrada que le hacen a Neymar y empieza ahí el chaval como que le hubieran dado una hostia Y bueno, muy bien el gameplay, ¿no? A mi el gameplay me ha gustado, es verdad que es cortito, pero imagino que, bueno, todo esto es publicidad Lo han querido, digamos, acortar lo máximo posible para que, bueno, para que todo el mundo pudiera ver la mejor jugada Y hacerse una idea de lo que nos puede, digamos, esperar de este fantástico PS 2016 Que, como digo, todo el mundo lo está probando en Madrid, como sabéis, han estado Konami en Madrid Y los que lo han probado, los que han tenido suerte, dicen y coinciden en que estamos ante un fantástico juego Y bueno, amigos, el último vídeo que os traigo es en este mismo, no hace falta hacer otro para un minuto, evidentemente Es el escaneado que le hicieron a Neymar cuando vimos esa famosa imagen que hemos podido ver en el canal En el que salía, digamos, Neymar en 3D, en todo su vertiente Que, bueno, básicamente fue una pequeña troleada de Konami acerca de los tatuajes Y bueno, veamos un poco el procedimiento, ¿no? El procedimiento es muy similar, evidentemente, a como lo hacía EA Sports con FIFA Vemos ahí como le hacen las fotos en todos los ángulos Y todo eso, evidentemente, porque va a ser prácticamente uno de los pocos jugadores que van a estar directamente escaneados, ¿no? Aquí vemos como, digamos, a ordenador le empiezan a hacer el procedimiento A mí me parece una auténtica pasada, todo esto es el futuro, nenes Y bueno, aquí le estamos viendo a Neymar al pecho descubierto Y vemos como ahora, en la siguiente imagen, aparecerán los tatuajes Pero, como digo, está confirmado, no van a haber tatuajes en brazos, ni en piernas, ni ese tipo de cosas Confirmado por el propio Adam Hace poco desmentí esa noticia en el canal Y bueno, chicos, básicamente es esto Yo creo que son buenas noticias Konami está haciendo un trabajo muy laborioso Está haciendo un gran trabajo, fijaos aquí el procedimiento Ahora vamos a ver algunas imágenes in-game con las nuevas caras de Neymar en el juego Me parecen espectaculares, de verdad, fijaos Es verdad que el tatuaje en el cuyo lo tiene Eso ya lo dije, con verdad, el tatuaje en el cuyo